Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la guía del nuevo Super Impact en su condición de victoria de pasárselo con un equipo Full Body recordad que este Impact es Skill, con lo cual el equipo Body es el que es débil a dicho Impact y obviamente pues es... no me ha parecido nada complicado, sinceramente sí que es cierto fijaos en el equipo que llevo y lo más importante de aquí, repito, lo más importante de aquí es sobre todo Yagura, que lo tengo Full Dupe, sabéis que esta carta, que es una auténtica barbaridad llega a tanquear un montonazo de daño Skill, un total de un 45, pero es que eso no es todo si nos fijamos en la carta que he puesto debajo, que estoy probando si funciona su Ultimate para la fase final que debería, porque no pone en ningún momento que no se le pueda aplicar Sleep Damage aunque bueno, ya sabéis que últimamente parece ser que lo llevan por defecto lo llevo sobre todo por esto, otro 20% de reducción de daño Skill obviamente, repito, lo importante es Yagura y un poquito de curación pasiva si no tenéis a Sasuke Final Valley, simplemente tenéis que cogerlo de compañero para agilizarlo yo obviamente llevo al mío para agilizar aún más el proceso pero si quisiese, podría quitar a mi Sasuke Final Valley y poner algo más de curación pasiva de hecho, por mí, me gustaría llevar a Giran, pero lo tengo sin dupes, sin ningún tipo de dupe así que no puedo llevarlo, obviamente, no sirve para nada así que es cierto que para bajarle la vida al boss final, renta bastante pero creo que no merece la pena así que sin más, como estaréis viendo por aquí, llevo al lobito del Super Impact anterior para curarme bastante y para en algún momento que tenga que cambiar el tanqueo para que ese pueda tanquear porque también tiene daño reducido dos Sasuke Final Valley y también por la curación pasiva también es importante y obviamente por esa ultimate que ignora la diferencia de tipo al atacar y luego tendríamos al Jiraya este que sinceramente es uno de los que cambiaría sí o sí de hecho estoy pensando en cambiarlo no lo voy a cambiar, pero ya, voy a cambiarlo va porque es que me diréis que utilizo demasiados Blazing Festivals pero es que ya os digo que no es un evento complicado simplemente lo que tenemos que hacer es reducir daño recibido a base de ser pesados lo acabaremos matando sin ningún tipo de problema así que no sé qué ponerme me gustaría llevar algo más de Sleep Damage pero es que tampoco puedo confirmar si se puede aplicar el Sleep Damage así que yo creo que es un poco locura llevarlo para nada podría llevar más ultis de ignorar diferencia de tipo podría, a ver supongo que no es mala idea seguir llevando a Jiraya básicamente por el busteo de 300 de field skill ya os digo, este Jiraya no es la gran cosa lo sabéis de sobra, este Jiraya no es un... ya dije que no me pareció un buen personaje en Blazing Festival obviamente pega muchísimo pero en este tipo de eventos no sirve para nada voy a encender la luz como siempre en este tipo de eventos la verdad es que no es la gran cosa Jiraya pero bueno, primera fase os digo lo que he intuido yo del Impact porque la verdad es que no me lo he estudiado imagino que funcionará de la forma en la que yo me lo he encontrado estos parece ser que siempre que están juntos dochean o por lo menos sobre todo si están sobre todo 3 de ellos juntos así que el objetivo va a ser separarlos y acabar con su Nade lo antes posible ¿por qué? porque no tenemos daño suficiente a no ser que tenemos una ulti de acabar con ellos de golpe y como en algún caso suelen incluso dochear lo más normal es que no lleguemos a matarlo así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? básicamente acabar con su Nade porque como veréis ahora mismo lo que va a hacer su Nade va a ser curar constantemente a todos los rivales con 50.000 de vida que imagino que será exactamente la vida que ellos tienen incluso su Nade, no os preocupéis pero ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? pues obviamente tirar una ultimate y acabar con su Nade lo que me gustaría sería cambiar pero bueno, no sé si va a ser posible así que nos vamos a quedar por aquí y lo que me gustaría sería agilizar el proceso pero de momento no lo voy a hacer voy a quedarme así y voy a empezar a curarme obviamente siempre que intentéis empezar a curaros gente, siempre, siempre, siempre los sasques dejaros de body skill porque recordad que tienen 300 de curación pasiva esa curación viene muy pero que muy bien aquí de nuevo no me sirve de nada ahora hacer el ultra combo porque ya los he colocado para recibirme bueno, para curarme más así que simplemente vamos a esperar vamos a tener paciencia ya lo he dicho muchísimas veces este tipo de eventos solo se tienen que hacer una vez te lo pasas una vez en menos 28 te lo pasas una vez con un equipo body y luego ya obviamente luego ya puedes farmearlo tranquilamente con tu equipo hard sin ningún tipo de problema que es obviamente lo que vamos a hacer todos no sé si para este momento ya os habré subido la guía de de menos de 50 turnos es bastante fácil de nuevo, obviamente llevo cartas bastante potentes pero es bastante fácil no se necesita pain y me lo he hecho sin pain en 25, 26, 28 turnos no recuerdo exactamente cuánto muy 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 facilito pero bueno imagino que lo habré subido ya os digo ese tipo de guías no son free to play ni muchísimo menos quizás se podría hacer free to play pero desconozco cómo así que eso ya no escapa a mi control vaya gente pero bueno como decía acabamos con su nave lo antes posible y ya podemos tranquilamente acabar con el resto de subdititos aquí lo que os recomiendo si lleváis sobre todo a dos as que final valley es que se pongan a hacer contraataques porque las contras no las dochean en ningún caso incluso si están todos juntos así que lo que os recomiendo es esto sí que es cierto que vamos a comer un poquito más de daño o simplemente vamos a a comer a no curarnos mejor dicho el daño lo vamos a comer igual excepto por el por este señor que recordad que tiene un 30% de daño reducido la verdad es que está muy bien este equipito pero sobre todo por el yagura el yagura es que tanquea una auténtica barbaridad así que mientras tanto pues vamos a seguir por aquí para la siguiente fase quiero sí o sí pasar con la ultimate de mis dos sasques para esquipearla lo más rápido posible porque no quiero quedarme en la fase secundaria es totalmente mira ahí como veis me ha docheado los dos la fase secundaria es totalmente indiferente por lo menos para mí porque podemos pasar a la siguiente fase y estalear por lo menos con este equipo todo el daño que nos va a hacer el el naruto seis colas sin ningún tipo de problema lo que sí que estoy empezando es a sufrir un poco con la vida pero bueno yo creo que tampoco vamos a a peligrar en exceso de hecho ya deberían caer al menos dentro de poco alguno de ellos lo que voy a tirar es algún yutsu a ver si con suerte puedo hacer a ultra combo eso quiere decir que he golpeado al menos a dos he golpeado los tres curioso pero bueno ya nos hemos quitado a estos y ya podemos empezar a curarnos tranquilamente así que seguimos tanqueando con yagura luego nos acercaremos para tirar para que empiece a tanquear nuestros sasques tengo que cambiar a los sasques también soy imbécil yo también soy bastante imbécil yo vamos a acercarnos así y vamos a empezar a regenerar vida y además de eso hacerle un poquito más de daño al súbdito que queda porque ya tenemos todas las ultis de hecho me voy a acercar con todos voy a darle al auto y sin ningún tipo de problema vamos a poder tanquear esto sin mayor problema vaya porque nos curamos ya bastante 700 con el con la curación extra del lobito y luego otros 300 con el con la body skill del otro sasque está muy pero que muy bien vamos para allá pasamos a la siguiente fase vamos al lío y nos encontramos con este señor sinceramente este es el peor spawn posible pero bueno no creo que haya excesivo problema vamos a tanquear podríamos tanquear con el sasque esto la verdad es que ha sido una mala jugada por mi parte podría haber perfectamente tanqueado con el sasque porque recordad que cuando tira la ulti el siguiente golpe lo dochea y esto lo podemos utilizar mucho en nuestra ventaja para la me ha hecho un counter desde ahí pero bueno aquí como veis nos tira Rasensuri que nos pone lead damage sin mayor problema si que es cierto que nos va a molestar bastante en la siguiente fase pero bueno no os preocupéis no es muy 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 molesto pero al principio si que es cierto que podemos ver que nos baja quizá un poquito más la vida de lo que nos gustaría que bajase pero no es peligroso vale no es peligroso de hecho cuantos turnos nos pone lead damage es que nos pone 10 turnos de lead damage este es el problema supongo pero siempre que tengamos ya os digo se puede poner más curación pasiva de la que llevo bastante más de hecho por ejemplo la zona del pvp que yo no la tengo me gustaría tenerla pero no la tengo así que ya fase final y lo único que tenemos que hacer es tanquear lo que si que voy a aprovechar es antes de que se ponga la reducción de daño a tirar los los jutsus de los personajes que no ignoran la diferencia de tipo al atacar que sería este de aquí y sería este de aquí el primer jutsu voy a quedarme aquí vale gente porque os explico vale el siguiente el continuo son dos ataques básicos seguidos vale pero aquí viene el ataque molesto que es el el de las garras que por qué es el ataque molesto porque sella la recuperación de vida por eso veo muy 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 importante que no me golpea a mi a mi vito porque es el personaje que más se cura con 200 bueno con 400 de curación pasiva con dupes y 300 de curación pasiva con la body skill entonces lo más importante lo más importante es que no se llen la recuperación de vida de los personajes que están destinados a curar como os mencionaba ahora vamos a recibir un poco más de daño del que deberíamos vamos a ver que la vida baja más de lo que nos gustaría pero básicamente porque tenemos mucha esto puede llegar a ser peligroso supongo que no pero básicamente porque tenemos mucha esto tenemos el sleep damage y eso molesta bastante pero bueno lo que voy a probar dentro de poco el continuo supongo que es un buen momento para hacerlo vale igual no o si vale voy a quedarme aquí vamos a quiero probar de verdad si se le puede aplicar se le puede aplicar el sleep damage perfecto esto le va a quitar muchísima muchísima vida y era lo que tenía ganas de probar sinceramente el resto ya me daba un poquito igual aquí si que es cierto que vamos a recibir bastante daño y esto podría ser peligroso pero no debería no debería vamos a dejar que nos golpee obviamente a yagura repito yagura es el que tanquea en exceso muchísimo 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 tanquea yagura fijaos el daño que nos va a hacer solo 1100 y luego con el secret technique apenas nos pega también así que de nuevo esta posición si que no me gusta nada imagino que irá por no va a ir a por va a ir a por yagura perfecto aunque parezca que es multitarget es solo unitarget la ulti así que tenedlo en cuenta vale no hay que preocuparse de nuevo en exceso aquí se viene un danger importante tanquearlo con yagura si o si yagura es una fila que al menos en mi equipo no se cura absolutamente nada así que de nuevo tenemos que tanquear siempre el danger con yagura porque es cuando nos pone la recuperación el sellado de recuperación de vida y aquí es cuando nos podríamos jugar un poco más greedy y tirarle las las ultis aunque realmente es totalmente innecesario porque fijaos en el daño que voy a hacer con este va a ser ínfimo o sea 4000 de daño es una auténtica mierdecilla y también recordad lo importante yagura que es que ignora la diferencia de tipo también con la ultimate así que vamos a hacer un poquito más de daño perfecto luego que tenemos por aquí pues vamos a tirar esto porque aquí obviamente es importante no sé si podré pegar la ultimate de mi Sasuke Final Valley porque bueno si del Sasuke Final Valley puedo hacerlo sin ningún problema del Sasuke Final Valley puedo hacerlo sin ningún problema no es problema que me selle la recuperación de vida del Sasuke Final Valley igualmente no creo que aquí me dé y en el caso de que me dé repito no es importante porque el que se cura al fin y al cabo es el lobito así que podemos hacerlo sin ningún tipo de problema ya está a rango de morir de una sola ultimate de Sasuke Final Valley repito esto no importa así que es cierto que vamos a recibir bastante daño pero no importa no se ha sellado la recuperación de vida del Sasuke pero aquí de nuevo volvemos a suapear y empezamos a curarnos y ya tranquilamente esperamos a que llegue la siguiente ultimate de nuestro Sasuke Final Valley para acabar la partida muy facilito este superimpact repito no son unidades malas pero esto igualmente se puede hacer perfectamente con un solo Sasuke Final Valley simplemente más lento obviamente le he pegado dos ultis seguidas de Sasuke Final Valley pues tendríamos que hacer unas cuantas rotaciones más para bajarle toda la vida que tiene porque tiene muchísima vida de nuevo el sleep damage aunque parezca que no ha ayudado muchísimo tiene mucha, mucha, mucha vida mucha, mucha vida en el rank SS la vida que tienes descarada de hecho llevar a Hidan no es una mala opción porque quita como una barbaridad o sea quita una maldita barbaridad de daño aquí ya me da igual simplemente voy a voy a esperar a que llegue la ultimate de Sasuke Final Valley y ya está de hecho yo creo que llevar un equipo con más sleep damage no sería ninguna locura pero dentro del elemento body me acuerdo del Itachi Edo y de pocas cartas más sinceramente ahora mismo no recuerdo cuáles serían buenas cartas para tirar sleep damage dentro del elemento body sinceramente no voy a mentir pero bueno aquí terminamos el evento repito bastante sencillito obviamente repito es un buen equipo el que estamos utilizando pero se puede no es del todo no es del todo una auténtica locura día de hoy mucha gente ya tiene los Final Valley así que espero que si lo tenéis que lo utilicéis y sobre todo el Yagura el Yagura para mi es lo más importante si no tenéis a Yagura podéis llevar obviamente no tanquea igual pero podéis llevar a este ovito si es que lo tenéis full limit break también o por lo menos full dupes lo importante también es full dupes pero obviamente si lo lleváis full limit break mejor que mejor podéis llevar a este ovito de por aquí que es muy buen tanque también obviamente no tanquea igual que Yagura si que tanquea igual que Yagura 30% frente a si que tanquea igual que Yagura nada es un 40 este es un 45 a ver no es lo mismo pero obviamente también viene bien si no tenéis a Yagura llevada es ovito pero obviamente Yagura también tiene sus puntos fuertes como obviamente el hecho de que ignora la diferencia tipo con la ultimate y que tanquea más por defecto así que sin más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que os haya servido y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias por ver el video!